Bien, muchas gracias. Con mucha novedad, ¿no, Mario? Porque no había pasado lo que pasó en estos días. Sí, digo, empezamos con todo el 2022, digamos, batiendo récord tanto de temperatura, digo, como horas de precipitación, por lo menos en Montevideo, ¿no? Digo, eventos extremos con una poquita diferencia de días, ¿no? Una primera quincena de enero espectacular, con unos calores impresionantes, con unos soles todos los días, para pasar una segunda quincena de pura lluvia que vos ves en el celular y decís hasta el 31 de enero no para entre tormenta y lluvia. ¿A qué se debe esto? Bueno, el tema es que también cuando tenemos estas olas de calor tan extendidas como hemos tenido esa primera quincena, digo, todo esto siempre termina en una acumulación de humedad y de energía en la atmósfera que termina por precipitar, ¿no? En definitiva. Y tuvimos justamente lluvias muy abundantes y muy intensas también, que fue lo que provocaron estas inundaciones, por lo menos en Montevideo. Ahora, Mario, una pregunta. Sin duda que se necesitaban lluvias. Mario, a ver si me estás escuchando. Así como se pudo pronosticar lo que fue la ola de calor, que fue impresionante y se sabía que íbamos a tener temperaturas por encima de los 40 grados, que el norte del país iba a ser más afectado justamente, que llegó a récord histórico del año 86, que no se llegaban esas temperaturas. ¿Qué pasa con el agua que cayó? Eso, que muchas veces lo hemos hablado, hay veces que se puede pronosticar y hay veces que de repente no da el tiempo como para decir la cantidad de agua que cayó. Con respecto al agua. No, eso es verdad. Los pronósticos, digo, siempre, o sea, se van a marcar que va a haber precipitaciones, por ejemplo, como ocurrió ayer. Ahora los montos de esa lluvia, digo, difícilmente se puedan pronosticar. Claro. Hablábamos acá fuera del micrófono que ayer hubo algunos barrios de Montevideo con más de 150 milímetros, en apenas dos horas o menos de dos horas. Y aunque se hubiese pronosticado, tampoco había mucho para hacer. Exactamente, aunque se hubiera pronosticado, que lo hubiéramos dicho, digo, pronosticado, no sé, seis horas antes o siete u ocho horas antes, es muy difícil, digo, tomar medidas como para, de precaución, diríamos, para poder minimizar los, digo, los daños, ¿no? Videga, hay una pregunta. Estamos preparados, o sea... Se habla mucho del cambio climático, ¿no? ¿Es normal este tipo de fenómenos a esta altura del año? Bueno, siempre en verano y los primeros, diríamos, los primeros meses del otoño son los meses donde corremos mayores riesgos de ocurrencia de este tipo de fenómenos, incluido, por ejemplo, la ocurrencia de tornados, ¿no? Que ayer, no, por suerte, no hubo este tipo de fenómenos, pero se podría perfectamente haber dado, ¿no? ¿Estamos preparados? Claro, digo, porque el riesgo era enorme en cuanto a las lluvias intensas y a las tormentas que se estaban desarrollando en el país, ¿no? Pero, repito, volviendo a la pregunta del tema del cambio climático, sí, sin duda que hay una influencia acá del llamado cambio climático, o sea, del calentamiento global, que es lo que provoca que tengamos cada vez mayor cantidad de humedad, por ejemplo, acumulada en la atmósfera, ¿no? Entonces, claro, los momentos que es esa humedad, se libera en forma de precipitación, cada vez es más intensa, ¿no? Recién comentabas que en algunos puntos del país llovió 150 milímetros. ¿Esa lluvia tampoco es la que sirve, por ejemplo, para el sector de agricultura? Exactamente, decíamos, porque, bueno, primero que se dio un edad sobre la ciudad, donde está todo, digamos, urbanizado, digo, esa agua no se absorbe en el suelo, sino que escurre, y así provoca este tipo de inundaciones localizadas, como hemos tenido. Y en el interior del país, que también ha llovido, por lo menos en el sur del país, bueno, sí, las lluvias tan intensas tampoco se logran aprovechar, porque gran parte de esa lluvia escurre de forma superficial, no sin filtra, que es lo que interesa para las plantas y para poderlo absorber en la vegetación, ¿no? ¿Ustedes ya saben si para estos próximos días que también se esperan lluvias, van a ser de la dimensión que fue la lluvia en la madrugada de ayer, o no tienen esos retos? No, vamos a tener, como bien decía Coco y presentaba el pronóstico extendido, vamos a tener inestabilidad durante todos estos próximos días, aunque vamos a tener, por lo menos en Montevideo, una mejora relativa ahora entre mañana y pasado, mejora relativa, digo, no quiero decir que no vaya a llover, que pueden caer algunas gotas por lo menos, pero, digamos, ya sobre el viernes, que como Coco bien decía, hay un aumento de temperatura previsto, pero, claro, eso provoca nuevamente que tengamos lluvias, prácticamente ahí sobre viernes, sábado, domingo, vamos a volver a las lluvias, no, repito, del monto que hemos tenido el día de ayer, pero sí lluvias al fin, ¿no? Y una consulta, porque últimamente es como se extendió, como que el tema de las temporadas ya no es tan exacto como antes, ahora empieza el calor como sobre diciembre, sobre fines de diciembre, y luego empieza el frío en mayo, pero, ¿esto por qué se ha dado? ¿También es parte de este cambio climático a nivel mundial? Sí, digo, cuando hablamos cambio climático, hablamos básicamente del origen, es el calentamiento global, la acumulación de efectos invernaderos que provoca mayores temperaturas en las capas bajas de la atmósfera, por lo tanto, es lo que bien tú decís, a nivel de prácticamente todo el planeta, lo que se observa es que la temporada veraniega, la temporada cálida, se extiende más meses, en definitiva, y luego tenemos como una transición más brusca, diríamos, hacia el invierno, o sea, se acorta lo que serían las estaciones intermedias, otoño y primavera, y el invierno, no es que deje de existir, el invierno sigue, pero pasa que es más corto y tal vez más intenso. Se desdibuja más. Claro, se desdibuja más, es más corto, pero no quiere decir que no haga frío, digo, sigue siendo... Otra cosa que también dominó esta temporada que empezó como por diciembre es el viento, ¿por qué hay tanto viento? En Montevideo y... Bueno, eso lo decíamos... No, bueno, eso tiene que ver más con un tema de variabilidad climática que es la fase fría de la niña, digo, que estamos pasando también. Eso lo decíamos, justamente lo aclarábamos en noviembre, le decíamos que los que vayan a la costa iban a tener mucho viento, viento del este o sureste, porque, digo, hay mucho contraste térmico entre el océano y el continente, ¿no? Eso provoca que se refuerce incluso la clásica brisa marina en la costa. Eso, lamentablemente, es una característica de los veranos con niña como hemos tenido este año y el verano pasado. Claro. Muchas gracias. Mario, para febrero ya se sabe más o menos cómo va a estar, si se vuelven esos días de calor, de verano, de playa o si se va a mantener la estabilidad. Sí, no, incluso las olas de calor no descartamos que tengamos alguna, yo diría, una o dos más todavía en lo que resta de verano, decíamos, estamos hablando febrero, marzo, o sea, no las descartamos de que tengamos nuevamente ola de calor y de punto de vista de las lluvias, digo, vamos a continuar con algo parecido a lo que hemos tenido ahora en enero con lluvias tal vez un poco más abundantes en el sur, pero lamentablemente seguimos con el déficit en el norte del país, por más que han ocurrido lluvias ahora, hoy de mañana, por ejemplo, ayer, digo, en el norte del país lamentablemente creo que va a seguir, diríamos, lo que es la emergencia agropecuaria por la falta de lluvias. Pero va a seguir, esta segunda quincena va a llover y no eso, si va a ser lluvioso en general. No, digo, esta primera semana, o sea, esta semana que estamos viviendo, sí, digo, porque va a ser muy inestable y vamos a tener lluvias sin duda, como digo, hoy vamos, mañana tal vez un afloje, pero sobre el fin de semana vuelven las precipitaciones y la próxima semana vamos a comenzar inestable, pero luego va a mejorar, yo creo que ya sobre el martes de la semana entrante se va a sentar el viento y va a volver el verano pleno. Mario, muchísimas gracias, un placer como siempre, sos nuestro meteorólogo cabecera, todo cabecera, por más parte del programa. Mario, nos encontramos a la tarde, mitad de la tarde, fijate, de repente tres, tres y media, que tengo algunos piques que te quiero pasar, ¿ok? Qué peleador, qué peleador, dejá, Coco, nosotras nos encontramos en un ratito nada más. Dale, gracias, besos, besos grandes, gracias a Mario. Chau, chau. Bueno, bueno, vieron que varias veces dijo, ¿no? Muy bien como dijo Coco, muy bien como dijo Coco, por eso sí. Sos muy bueno, Coco.